Espacio urbano, complejidad y dimensiones de análisis. ¿Qué factores se influyen en el diseño del espacio urbano? Analizar el entorno en el que se encuentra, la escala urbana, el paisaje del espacio urbano. Podemos encontrar muchos paisajes urbanos diferentes, desde el histórico al comercial, pasando por el monumental. Un factor muy importante en este caso es la estética que tiene el espacio urbano, ya que influye en la comodidad del mismo. Forma colectiva. Se utiliza este método por contraste a la forma singular del objeto y edificio. Morfología. Se refiere a la forma, disposición, ordenamiento o configuración de un ente. Semiología. Se refiere a la percepción e interpretación. Junto a la función constituyen una trilogía. Los elementos fundamentales de la configuración morfológica y semiológica son el espacio y la forma, su materialización física como forma natural o forma edificada y su interpretación como lenguaje. Análisis formal del espacio urbano. Partiendo de la definición racional que el espacio es todo lo que bordea el edificio, se reconoce usualmente espacios calle y espacios plaza. Espacios calle son los agrupamientos de vivienda a los costados de una vía. Nos dan un ejemplo de este tipo de espacio. Se encuentran calles de escala humana como en las calles de los pueblos hasta las escalas gigantescas. La longitud, los puntos de inicio y final, así como los intermedios de intersección, determina el grado de utilización de este tipo de espacios. Espacios plaza. Los agrupamientos de diferentes tipos de edificios alrededor de un nodo de encuentro constituyen la plaza. Modelos y esquemas de la forma urbana. La forma de una ciudad está definida por su dimensión o extensión física, por sus límites que constituyen el perfil de la ciudad en planta y por su perfil vertical o contorno. Estas características son ordenadas por el elemento básico de la forma, que es la traza y la red de vías de circulación, que van desde las arterias principales hasta las pequeñas calles de barrio o vecindario. Categorías de análisis morfológico. Encontramos la trama, parcela, alzado. La arquitectura es al lote y manzana, como la ropa es el cuerpo. Forma urbana. El orden de la estructuración. Primero, la manzana topológica. Seguido, la manzana laberinto, que aborda la tradición árabe y greco-latina, tradición medieval, tradición nativa y barrial. Tercero, la manzana prefijada, que consiste en la manzana hipodánica y la manzana irregular. Orden de estructuración. Continuamos con la manzana edificio, que consiste en la tradición neobarroca y la tradición moderna. Quinto, la manzana pragmática, que está compuesto por la manzana irregular y la manzana regular. Sexto, la manzana patio urbano, seguido de la manzana libre, con la manzana condominio y manzana barrio moderno. En el desarrollo de la propuesta del baneario Tuquillo de la provincia de Guarmey, provincia de Ancash, se solicitó desarrollar una intervención en dicha playa. Entonces, se consideró el espacio urbano, viendo que toda obra de arquitectura está sometida a dar órdenes de condiciones, una deriva de la naturaleza del edificio y la segunda se vincula al ordenamiento urbanístico. Entonces, se consideró el espacio, las personas que iban a ir a recrearse, a jugar, alimentar. Entonces, todos estos aspectos consideramos para el desarrollo de un espacio urbano. En conclusión, analizamos el espacio urbano, la forma colectiva, que esta forma está definido por su dimensión o extensión física, que considera la trama, y de igual manera el perfil de la ciudad en planta y su perfil vertical o entorno.